La avenida Juárez, antes llamada Calle Real, siempre ha funcionado como la calle principal de este lugar, que era camino de tierra adentro, y esa calle dividió el pueblo en dos regiones, norte y sur, llevando una trayectoria de oriente a poniente. Se asegura con insistencia que fue el beato Fray Sebastián de Aparicio, quien la trazó así al hacer sus largos recorridos en carretas a Zacatecas. La calle Real, desde sus primeras épocas, era ya camino de tránsito para todos los lugares del norte y poniente de la Nueva España. En el centro de la cabecera municipal de San Juan del Río, además de sus iglesias principales, también se engalardona con la presencia de dos plazas, la Plaza Independencia y la Plaza de los Fundadores. En la Plaza Independencia, ubicada entre las calles de Hidalgo y Guerrero, en el mero corazón de la ciudad, se levanta en ella una columna construida en honor a la Emperatriz Carlota, y a la caída del imperio, fue dedicada a la Independencia. En un principio, la columna estaba adornada en su parte superior por un águila hecha de bronce, y tenía sus alas abiertas en posición de posarse, pero el 22 de junio de 1870 atrajo un rayo que la echó por tierra y destruida, y que además dejara sin vida al señor Don Bartolo Cárdenas, aguador que se encontraba en este sitio en ese momento. Ubicada entre las calles de Hidalgo y 16 de septiembre, encontramos la Plaza de los Fundadores, que en un principio formaba parte del Templo del Sagrado Corazón, y en él se encontraba ubicado el primer panteón. Posteriormente, pasó a ser el Jardín Cosío, y luego Jardín Porfirio Díaz, así como también se le llamó Jardín Madero después del triunfo de la Revolución, pero finalmente, en el año de 1981, fue remodelado como actualmente lo conocemos, ya con su kiosco, en honor a los fundadores de San Juan del Río. ¡Ah! 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 Nos quitan la tierra y nos dejan su libro, ahora son los dueños de este continente, nos cortan la lengua si hablamos nuestro idioma, estos son los dioses que dijo Quetzalcóatl. ¡Ah! 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 ¡Ah!